Sobrepasa el límite de sus expectativas Soy un fenómeno, letras y bases radioactivas Ay, ey, estar abajo me motiva Este estilo tan under mantiene la esencia viva Fragmentos de pensamientos que se alinean a la base Aprendí a escribir con razón y el corazón me dio la clase Por eso mi letra es pura, nunca vas a ver disfraces Incremento lo de adentro para que mi alma hable Pero que fuerte es la frecuencia que emana mi voz En cuanto llega a sus cabezas verán como muere el cosmos Somos grandes elementos entre putos átomos Triple 08 crudo flow, tan solo llámanos Prospero con la crueldad de torturar al beat No sé si eso es lo correcto, pero así es como aprendí No voy siguiendo la corriente, pero sé cómo fluir No necesito más que un lápiz para matar o morir Es otra noche sin dormir, solo pienso en escribir La vida de un MC, la forjaron para mí Es otra noche sin dormir, solo pienso en escribir La vida de un MC, la forjaron para mí La forjaron para mí Es normal que esta peste se espalda En el barrio caminan trapados los zombies buscando esa espilla Como Pancho Villa, me senté en la silla Y volví para mi moto y me fueron cazando de todos los lados Me estaba tirando y me hirieron, me clavé en mi cueva Y mi espíritu veo cómo llega la vida y las heridas Renueva, y ahora como ven, ni uno se la cree Búscalo, mátalo, apágalo, tumbalo, escúchalo Siéntelo, entran, mi púngalo Las luces nunca dan sombra Entre las sombras maniobras De lujo bailan mis cobras La tierra todo se cobra Y lo que venga me pena Los dientes, las perras y ladras No muerden, siempre soy sutiles Que yo es puro cliente Se sienten muy fieras, tigresas y oriente Es mi ley del monte, me llaman Vicente Pagan lo que deben o no se lamenten Otra noche sin dormir Solo pienso en escribir La vida de un MC La forjaron para mí Es otra noche sin dormir Solo pienso en escribir La vida de un MC La forjaron para mí La forjaron para mí La forjaron para mí La forjaron para mí